¡Suscríbete al canal! Dicen que no es una prisión, dicen que es un centro de detención. Yo no miro la diferencia de una cárcel al centro de detención en el cual me encuentro yo. Estuve detenido en el centro de detención por siete meses porque mi visa había expirado. El director del lugar en el que yo me encontraba, desgraciadamente, desde el tercer día que yo estaba ahí, le dijo a mi abogado que él nunca me iba a dejar salir de ese lugar. Y fue un proceso muy largo y muy duro para mí. Gracias al apoyo de toda la gente que día con día en el Twitter, en el Facebook, a todos los fans que me mandaron cartas al centro de detención. Alfredo Ángulo López nació el 11 de agosto de 1982 en Mexicali, Baja, California, México. Es un boxeador profesional mexicano y campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo, en la categoría de pesos medianos, ligeros. Representó a México en los Juegos Olímpicos del 2004. Desde su inicio en el boxeo profesional, en el 2005 ha ganado casi todos los combates en que ha participado. En el 2011 inició negociaciones con la empresa Golden Point Promotions, creada por el ex boxeador Oscar de la Hoya. El boxeador mexicano Alfredo Ángulo libra una dura batalla estos días, pero no sobre el cuadrilátero, sino con las autoridades migratorias estadounidenses. Fue detenido desde el 18 de enero de ese año en un centro para inmigrantes en el centro de California. Esto es un infierno. Me da tristeza estar aquí, dijo en una entrevista telefónica desde el centro de detención, ubicado cerca de la frontera con la ciudad mexicana de Mexicali. Esto es una cárcel, una prisión. Ángulo, quien peleó por México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, dijo que su visa de trabajo en los Estados Unidos había expirado y por consejo de sus abogados se entregó a las autoridades migratorias. Aunque originalmente tenía una cita en la corte para el mes de abril, la fecha se pospuso hasta el mes de junio. Y después de estar bajo proceso, el juez le otorgó libertad condicional y esa es una muy buena noticia para todos los seguidores, ya que anunció que está listo para representar a México y a todos los contrincantes que se le pongan enfrente, conseguir más victorias dentro del ring. Así es que le enviamos toda la buena vibra y estamos seguros que nos va a dar muchos triunfos como el principio de su carrera boxística. Y si usted no pudo asistir a la gran cartelera de este fin de semana en el The Home Depot Center en Carson, California, bueno, donde se presentará Marcos Maidana contra Josecito López y, ¿por qué no?, el regreso de Alfredo Ángulo contra Erislandi Lara. Les recordamos que lo pueden ver en vivo por Showtime. No se lo pueden perder. Bueno, estamos seguros de que este gran deportista va a tener nuevamente su grupo de fans y algunos triunfos. Bueno, vamos a nuestra última pausa comercial, pero al regresar tenemos los espectáculos y lo mejor de la farándula. No le cambie, regresamos. ¡Métele un gol al sabor con Don Tortaco! Con 10 restaurantes en Las Vegas y Henderson. Únete a nuestro equipo del sabor latino y prueba nuestras riquísimas combinaciones y la especialidad de la casa. Nuestros tacos y tortas. Para tortas y tacos, nadie como Don Tortaco. Su amigo Johnny Magallón se las recomienda. Porque tortas y tacos escriben con té. ¡Con té de Don Tortaco! Tacos México, con el verdadero sazón mexicano, que también le ofrece burros ahogados, exquisitas fajitas, cocteles de camarón y pulpo, chiles rellenos, mojarras fritas, birria de chivo, pozole y menudo todos los días. Además de ricos jugos naturales. Abierto las 24 horas del día con servicio de drive-thru en Tacos México de Las Vegas Boulevard y San Luis y Tacos México de La Sahara y Valley View. Teléfono 444-1171. No lo olvide, para Tacos, Tacos México y Chal. Ringling Brothers presents Build to a Maze, an all-new live event engineered for excitement and family fun. Tickets start at $15. Open's June 13th at Thomas & Mack Center.